Continúan las voces de rechazo e incertidumbre un día después de que se conociera la decisión dividida de la Corte Suprema de Justicia sobre DAPA y la extensión del DACA. En Nueva York, como nos cuenta Eni Pichardo, decenas de personas le pidieron al presidente que atienda a los inmigrantes cada vez más afectados por el fantasma de las deportaciones que separa a sus familias. Se siente, el pueblo está presente. Un acalorado centenar de personas se congregó en las afueras del Tribunal Supremo de Manhattan para manifestar su rechazo a la decisión de la Corte Suprema sobre los alivios migratorios DAPA y DACA. Desgraciadamente no lo logramos, pero no nos vamos a ir hasta lograr algo bueno para millones y millones. Uno de los manifestantes fue el mexicano Elcio Flores, quien llegó a los Estados Unidos a los cuatro años de edad. Esto no nada más me afecta a mí, me afecta a mi mamá, porque mi mamá es indocumentada y porque es indocumentada, ella cada día se tiene que ir a trabajar sin papeles, tiene que trabajar afuera de los libros y como trabaja afuera de los libros, a cualquier momento la pueden arrestar y si la arrestan, la pueden deportar. ¡Luchando, creando, poder popular! Gritando fuertes consignas, los participantes acusaron al presidente Obama y al Congreso de ignorar las necesidades de la comunidad inmigrante. Queremos solución para que no se rompa la unidad familiar y para eso estamos, que ahora piense el presidente Obama en una nueva orden ejecutiva que pare las deportaciones. Pero no todos están de acuerdo. Yo no creo que aquí deberían estar ilegales, aquí 11 millones, bastante. En esta protesta, los manifestantes además exigieron la aprobación de una reforma migratoria íntegra que beneficie a los 11 millones indocumentados que viven en los Estados Unidos. Tras el fallo de empate de la Corte Suprema, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, expresó su descontento y dijo que su gobierno seguirá construyendo una ciudad inclusiva y acogedora para todas las personas, sin importar el estatus migratorio, con programas que ofrecen asistencia legal gratis y segura para todos los inmigrantes. Desde la ciudad de Nueva York, Enipichardo, Univisión.